Buenos días Nos hemos quedado solo tres Ahí está mi otra amiga la de la casa No, pero ahora si habían dos más Pero esa nido Estamos en busca del gato Voy descalza Y hace mucho frío Estamos en el medio del campo Yo igual Ay mira un limonero, que cute Qué bonito ¡Hala de naranjas! ¡Qué guay! ¡Mira! Lo amo ¡Qué bueno! ¡Hola Max! ¡Hola! ¡Qué bueno! Nos cae muy bien ¡Di hola a Youtube! ¡Qué corre que te agraa! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo volvías, eh! ¡Lo volvías! ¡Pobret! ¡No, no soy amiga de los gatos! ¡Yo soy amiga de los perros! ¡Team gatos por aquí! ¡Olís olis! Por fin os hablo por aquí Ya en mi casa Son la 1 y media he llegado hace 10 minutos a mi casa en plan, he alargado el plan un montón ahora me voy a pasar los vídeos del día 2 para editarlos a ver si me da tiempo acabarlos porque, bueno me tiene que dar tiempo sí o sí también me tengo que hacer la maleta pero estoy con una discusión en mi cabeza porque, claro esta semana es el puente de diciembre y solo voy a estar en Barcelona en plan, lunes martes, martes, me vuelvo aquí a mi casa y luego voy a ir un sube-baja creo el jueves porque también tengo clase no tengo puente, soy una pringada, pues no sé si traerme maleta y traerme como un montón de ropa de invierno para Barcelona para tenerla allí o no no sé qué hacer vale chicos, hay un poco de cambios de planes ahora mismo son las 2 y 10 y pues me acabo de pasar he pasado los vídeos al drive del drive los he puesto al ordenador mi hermano y ya me han llamado para comer o sea que después de comer súper rápido voy a tener que editar hacerme la maleta irme a Barcelona ¡Pichín! ¡Uy! ¡Uy! ¡Salud! ya son las 3 de la tarde y ahora ya sé que me dispongo a editar a ver si a las 4 ya lo puedo tener editado y empezar a hacerme la mochila al final he decidido que me voy a hacerme mochila porque literalmente voy a estar allí un día y medio y me da pereza ir a la maleta a ver si me cabe todo por favor vale me queda muy poca batería tanto en la cámara como en el móvil pero mirad la hora no son ni las 5 ya he acabado me queda exportar lo suelo y hacer la miniatura pero no lo puedo exportar porque mi hermano se está descargando la cosa del Fortnite ¡Qué guay! entonces si me pongo a exportar el vídeo ahora mismo no se va a descargar ni lo del Fortnite ni mi vídeo así que voy a esperar me voy a hacer la maleta y luego lo exporto hago la miniatura lo cuelgo tipo a las 8 de la noche y ya está tarea cubierta no cubierta tarea completada la de hoy ¡Olé! un aplauso para mí misma ¡Yes! son las 6 y ya se me está subiendo el vídeo ¡Olé! he estado buscando trenes y hay uno las 6.55 y no llego ni de broma porque aún me tengo que hacer la maleta me tengo que acabar de vestir y el siguiente es a las 7 y 49 así que voy a coger ese ahora me voy a merendar que me han entrado unas ganas de comerme un bocadillo de fuet ¡Boh! quedan como 5 minutos para las 7 y me voy a ir ya a arreglar la mochila a arreglarme a mí misma la verdad pero antes vamos a ver el calendario de adviento a ver día 3 día 3 aquí abajo ¡ay! tirín, tirín bueno lo voy a tirar es que si no día 3 lo mismo que el día 1 hoy hasta que no llegue a Barcelona no puedo saber qué figurita es porque mi hermana tiene el de Nestlé Youngly y le he dicho ¿hacemos intercambio? y me he dicho vale entonces se lo voy a llevar a Barcelona y ella me va al suyo y yo le doy el mío vale ya lo tengo ¡ay! me he enganché el pelo ya tengo todo esto aquí tengo la mochila esta bolsa que está llenísima de comida o sea muy fuerte nos vamos al tren bien ya he llegado a casa en Barcelona de San Isalva ¡Atención! yo cogí el tren a las 7 y 49 he llegado a la estación tipo como 8 minutos antes y había uno que pasaba y 42 que iba a Barcelona también y todo el mundo ha cogido ese y yo he pensado si todo el mundo coge ese el que va y 49 estará vacío no sé qué bueno conclusión no hagáis eso en plan cógete el que primero llegue porque estoy segura que si hubiese cogido el primero que no era el que iba yo pero si hubiese cogido ese me podría haber sentado seguro he cogido el que iba a coger yo el 49 me he tenido que sentar en el suelo por lo menos he conseguido un buen sitio para sentarme en el suelo porque estaba todo lleno tengo el culo cuadrado luego a mitad de trayecto en Casteldefels dicen hemos tenido que parar el tren por un atropellamiento y yo ¡ah! perfecto pero bueno hemos estado parados menos de 10 minutos creo así que bastante bien podría haber sido peor peor podría haber sido mucho peor y he llegado a casa y son casi las 10 creo que quedan 3 minutos pero bueno yo tenía que llegar media hora antes pero bueno suerte que me he traído los tuppers para cenar y ahora no me tengo que preparar nada mi humilde cena que no habéis visto a la hora de comer mientras veo el segundo pase de micros de la gala 2 planazo mirad chicos hemos abierto el de Nezre Jungle y nos ha salido esto que crees que es un gorila o algo así no sé bueno oís a mi hermana de fondo pero bueno lo siento es que está haciendo mi llamada con mis primos y mi hermano sustemos son las son las 12 y 40 me voy a dormir ya porque estoy muy cansada y mañana tengo ballet así que nada gracias por ver el vídeo si os están gustando los vídeos por favor darle like os podéis suscribir que es totalmente gratuito y podéis comentar cualquier duda que tengáis y nada muchas gracias por ver el vídeo buenas noches gracias chicos por ver el vídeo арт ¡Gracias!